Le quitas la cabecita, así como te quitas el ponchito caleta, ¿no? Habilidoso, cuídate, soplón, cuídate, causa. Un momento de placer te puede cagar, hermano. Yo sé que las bendiciones, este, son buenas, pero solo son buenas si no caminan. Hermanito, todo a su tiempo, pechibolo. Yo uso condón hasta para pajearme, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si me pajeo con condón, pe. ¿Cuál es el problema? ¡Cara de perro! ¿Qué me dices? ¡Cara de perro! ¡No, yo sé, yo sé, yo no, yo no! Aparte, aparte de medio, aparte de medio. ¿Qué aparece ahí nomás? Aparte, 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 aparte delante, aparte delante. ¡Sí! Aparte, aparte. ¡Ya está, ahora sí! ¡Ya la tenemos! ¡Caño, vecino, Jutsu! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué chucho pasa? ¿Qué chucho pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es el interno o no? Soy un ninja ¿Qué chucho tienes? ¿Qué chucho tienes? ¿Qué chucho? ¡Ay, bien! ¡No lo vayas! ¿Bingo? 16 a 38 39 salen... ¡38! ¡Por 40! ¡Por 40 bebitas! ¡Lebitas no! ¡Ahhh! 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 todos los días, eres mi streamer favorito, me gusta que hagas tu show, cada día superandote más, cada día creces más, eres lo máximo, eso le diré al globlo cuando prenda, o tú le pasas, le dices pe buticito. Pero está en stream, está en stream, corre dile pe. Muy buenas noches buticito, te saluda Yardis. No, buenas noches. Estoy aquí con mi flaquita viendo tu estreama, ahora te la paso. No. ¿Aló, rena? Tecnología artificial, tecnología artificial, tecnología. Hola rena, este. Me la voy a comer nomás de frente para evitar cualquier tipo de baneo porque yo respeto mucho esta plataforma, me gusta mucho, la gente es chévere. ¡Mátame tu bebé! Allá voy, gentita. Puta madre me entró por el ojo, concha de su madre. No sale, no sale, no sale, no sale, gente, no sale, no sale. Gente, no sale, no sale, gente, me ha trafiado. Me ha caído al ojo. Me ha caído al ojo. ¡No! ¿Puedes meterle un lajo en la jeta a ese blog no que ni... Estís afánico, cállate. ¡Cállate hombre coche de tu paga! ¡Cállate chico pránico chivalo huevón! ¡Cállate tu huevón! ¡Cállate tu huevón! ¡Cállate fue de tu huevón! ¡Está en la gira del internet huevón! ¡Qué chulo chaval en el internet huevón! ¡Que chulo chaval en la gira del internet chivolo! ¡Estoy alto me voy a ir! ¡Estoy alto! ¡La mierda! ¡Le debes mucho dinero! ¡La cosa! ¡La mierda! ¡Yuchadín! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Otra cosa huevón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así agradeces a tu gero gran puta! ¡Gentecita! ¡Santo gero! ¡Te voy a devolver del orfanato chivolo! ¡Ja, ja, ja! ...y mandé con diez besitos Buticito vamos al cine ¿Al cine mañana? Manu, pero bonito, pero nos vamos a besar o algo así, porque si nos vamos a besar puta nica, pero si vamos a ir así como causas normal, podemos ir Pepe, lleva pues dos amigas, wey ... ... ... ¡Déjate! 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 Buticito, muy bien, buenas noches, Buticito ...Cachador Hoy me fui a las cariñosas y una de ellas tenía herpes, creo Me siento sucio Hermano, el tema de las cariñosas es un mundo que si tú te metes luego va a ser muy difícil que salgas Tengo amigos que se han enamorado de las cariñosas que pensaban estar enamorados de las cariñosas No, hermano La cariñosa solo quería el marido tus fichas Y mi causa y terco No, wey, que ella me dice que nunca lo he hecho con alguien como yo Hermano, lo he hecho con... Solo te voy a decir, hermano, que no te enamores Por favor, no te enamores ahí Oye, wey, wey, wey Gentita, no me jodan Wey, 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 wey Me gané... Me gané 250 mil soles Me gané 250... 250 mil soles, huevones La voy a sacar a tu prima de esa vida